Con el fin de brindar transparencia a las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo, se informa a la ciudadanía que a partir de las 3 de la tarde del viernes 27 de mayo, se suspenderá la entrega de cédulas de ciudadanía que se encuentran pendientes por reclamar en las distintas sedes de la registraduría de todo el país. El servicio de entrega de documentos de identidad se reanudará el 31 de mayo a las 8 de la mañana. Gracias.